También se pueden dar polígonos, figuras de varios lados, que son semejantes. Poli significa muchos y gono ángulos, que vienen muchos ángulos. Por ejemplo, esta figura y esta son semejantes, más o menos. Porque todos sus ángulos son iguales. Entonces, si yo te dije cuánto miden los lados de la pequeña, por ejemplo, este mide 5, 4, 4, 7 y 6. Si te doy un lado de esta, por ejemplo, esta que mide 12, tú puedes calcular el resto de lados. Puedes hacerlo por tales o puedes ver que la relación de semejanza es 12 entre 4, que es 3. Y multiplicar cada lado por 3. Este mediría 5 por 3, 15. Este mediría 6 por 3, 18. Este 7 por 3, 21. Y este 4 por 3, 2. ¿Vale? O sea, dado un lado de la figura grande, puedes calcular el resto del lado. Por ejemplo, el primero también tiene 4. Porque el dato que te he dado es que este mide 12. Pues 12 entre 4, que es el lado correspondiente a este. Ah, la de la de la entre corresponde. Ajá. Se quiere decir que esta figura tiene los lados tres veces más grandes que esta. Entonces, si este mide 5, si este es tres veces más grande, lo que tiene que medir 15 y así. Más paciente en los silicorales. Sí, pero tenés que saber sana. Pero si lo hago así.